Música Ya, superpoder, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proyecto? Vamos a un contenido así de lengua para que separen que se trabaja un contenido, son principalmente dos, la descripción, que es un tipo de texto, y la biografía. ¿Cómo se redacta la biografía? Aparte, pues vamos a trabajar la presentación oral, la lectura, y todo lo que se trabaja en lengua siempre. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, que os voy a explicar el producto final. Tenéis que inventar un superhéroe, ¿vale? Os voy a decir una explicación con la que podéis diseñar superhéroes. El dibujo del superhéroe, porque sé que todo el mundo lo dibuja bien, yo no voy a obligar a nadie a dibujar. Y, en cuanto a lengua, tenéis que describir al superhéroe, física y psicológicamente, ¿vale? Que eso es hacer un retrato de todos los personajes, y contar su vida, porque tiene esos superpoderes. Bueno, todos los superhéroes tienen un superpoder porque le ha pasado algo en su vida. Más o menos alguien, o no tenéis por lo menos algún superhéroe, ¿no? Sí. Sí. Vale. En eso consiste el producto final. ¿Vale? Pues, con muchos superpoderes, porque ahora mismo es que no se me ocurre un superpoder. Vamos a ver el vídeo, anotáis los superpoderes, y después decidís qué superpoderes queréis tener. Bueno, pues, sí, soy cuatro el equipo. Gracias. Gracias.